2 2 2 2 2 3 2 3 6 8 Esto es el activador, es un lápiz, un lápiz, y ahora otro lápiz, con lápiz. Primera vez de lejos, más moviendo la mesa, más rápido, para que cubra aquí en la primera capa. Y ahora otro lápiz, y ahora otro lápiz, y ahora otro lápiz. Ahora tengo esta plata al 100%. Ahora le da una última capa más y está. Y ahora ya coge todo la plata. Agua destornada para allá. Agua destornada para allá. Agua destornada para allá. y la píscala de aire y secamos la tesa de arriba a abajo y la píscala de arriba y la píscala de arriba